Aquí está el lockout de Julia Ferrón versus Eliana Carleta. Hola, Rita. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Increíble. ¿Qué piensan, ah? Aquí de sopetón, pum. Un montón. Ale. ¿Les gusta? Un montón. Qué bueno, qué bueno que sea él, me encanta. Ricardo me pidió que venga a darle mi punto de vista, así que estamos aquí para ayudar. Pero no está en serio, Ale. Bueno, empezamos de vuelta. ¿Cómo está? ¿Bien? ¡Qué gusto verlo! ¿Qué, qué, al fin nos volvemos a encontrar? Ahora sí, ahora sí. ¿Quién empieza? ¿Eliana? Empiezo yo. Eliana. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. Me gusta cómo usás el cuerpo, me gusta el compromiso que tenés con la interpretación. Una cosa que me gustaría decirte, una obra de arte se convierte en obra de arte cuando hay un espectador. Entonces, no te olvides de cantarnos a nosotros o a los que estén enfrente. No te olvides que vos le cantás a la gente, no cantás para vos. Acordate que vos te vas a convertir en un artista cuando puedas largar esa Eliana que le canta a los demás. El Garner es súper cálido, como súper amable para decir las cosas. Y fue muy lindo lo que me dijo también, lo que me dijeron ambos, de que pude apropiarme de la canción, alejarme de la versión original, que es algo a lo que yo le tenía mucho miedo, de que se parezca a la canción original. Y bueno, que tengo que soltarme un poquito más y dejar de hacer trabajo tan interno, digamos, y ya poder explayarme y poder aduinearme un poco más del espacio. Esa espera de un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero La verdad que no puedo decir nada de tu afinación porque afinaste perfecta. Una cosa que me gustó mucho de tu interpretación, Julia, es que me contaste una historia. No es lo mismo cantar que interpretar. ¿Entendés? Cantar es cantar, pero interpretar una canción es contar la historia de la canción. Y yo te creí cuando me contaste esa historia. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué barbara! Estamos contentísimos con lo que hiciste. ¡Ay, gracias! Muy bien. La verdad que recibir estas devoluciones es algo soñado. Aduénense del escenario. Así como cuando nosotros vamos de gira y vamos a un hotel bueno, un hotel malo, pero ese día la habitación es nuestro hogar y después llegamos al escenario, no importa si es en el Madison Square Garden o es en un pueblito, somos los dueños del escenario. Aduénense de su lugar como se adueñan de su cuerpo y se adueñan de su garganta, como lo están haciendo ahora. Y es más y más y ese camino no termina nunca. El aprendizaje, el desarrollo, no es que un día llegás y ya sos. Siempre se puede aprender, siempre se puede crecer. Dos grandes cantantes, una tiene que sacar un poquito más a la intérprete de adentro y la otra tiene todo que está por florecer, que tiene todos los elementos y ya naturalmente le sale la interpretación. Nos vemos en la gala. Muchas suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Felicidades a las dos. Un gusto conocerte. No saben el rato que nos hicieron pasar. Gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Bye. Quería, en nombre de toda la producción, de todo el programa, darte las gracias por venirme a acompañar. Que hayas venido hoy para mí significa muchísimo. Tú me abriste las puertas de este país, y yo jamás me voy a olvidar de eso. Para mí, honrar nuestra amistad y que me hayas invitado a compartir este espacio que tú tienes, que te lo has ganado, es también, es como la frutillita de la torta de lo que hemos empezado a construir hace 40 años y que cada uno hizo su recorrido y que ese recorrido nos vuelve a encontrar y nos tiene hoy en la silla de tus hijos, que también es otro de tus grandes éxitos, ¿no? Sí. Así que te agradezco, te felicito por tu corazón, por tu carrera, por lo que tú puedes dar, por todo lo que has aprendido en la vida y lo que le puedes dar a la gente y que me hayas invitado por un ratito a estar acá, también es como un regalo para mí, es un premio. Y quería despedirte sentado precisamente aquí, porque para mí esta silla significa mucho, porque esta es la silla donde se sientan mis hijos y de alguna manera transmitirte la admiración que ellos sienten por ti. Bueno. Así que desde esta silla que yo quiero tanto, que eres mis rivales, mis rivales en el programa, se despido con todo mi cariño. Bueno, muchas gracias, gracias a la profesora. Vamos a aplaudir a Alejandro, vamos. Gracias. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder. Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias!